Me regala su nombre completo y su representación, por favor. Roberto Rodríguez Salaña, director de la Unidad Académica de Derecho. Maestro, pues está engalarnándose este día con su tercer informe de actividades de aquí de la universidad. Como director de la Unidad Académica de Derecho, platícanos en breve los logros que se han obtenido en estos años que usted ha estado al frente. Bueno, de hecho son dos años y medio que llegamos a la institución, en los cuales hemos construido ese edificio. Se gestionó lo de la fachada que está aquí en la entrada. Se construyeron las rampas, las gradas de todas las escuelas, se equiparon las aulas. Hicieron cañones, cortinas, también equipamos lo que son las áreas administrativas en nuestra Unidad Académica de Derecho. Ya estamos por concretizar el asunto de la construcción de una cafetería y también sanitarios con presión sanitaria. ¿Alrededor de cuántos jóvenes han sido beneficiados que pertenecen a esta Unidad Académica con los logros? Tenemos cerca de 3 mil estudiantes y más los 120 del cobrado. Todos ellos han sido beneficiados. ¿Se siente satisfecho por el trabajo en los dos años y medio al frente? Bueno, satisfecho, yo diría, me siento contento, pero hay cosas que faltan por hacer. Por ejemplo, ya iniciamos también con un nuevo plan de estudios. Por ejemplo, nos falta el asunto de certificar los programas. Apenas certificamos el plan de estudios, nos falta certificar el control escolar, nos falta certificar la biblioteca para poder nosotros aspirar a la evaluación y acreditar la escuela. A su llegada a esta Unidad Académica como director, ¿cuál era la problemática fundamental? Bueno, la verdad, cuando yo llegué aquí la escuela estaba muy tirada, la encontré muy destruida, muy desorrenada, ¿verdad? Esa sí se fue, de cómo recibí esta escuela. Vemos que ha recibido el apoyo por parte del gobernador Ángel Aguirre, del gobierno de esta administración, donde se ha preocupado porque esta unidad crezca, ¿no? Sí, recibimos del gobernador del estado, del rector de la universidad, del presidente municipal de Chilpan, 5, todos ellos hemos recibido el apoyo. Nosotros pues hemos mantenido una relación de amistad, una relación cordial, entonces hemos estado con ese respaldo. ¿Y sigue respetando la autonomía de la universidad? Claro, la autonomía se respeta, o sea, el hecho de que venga el gobernador, el gobernador que se puso la primera piedra, se hizo, el que venga una autoridad del estado, no venga la autonomía. ¿No hay líneas políticas? No, 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 yo creo que debemos nosotros ser maduros, pero además ser visionarios. No te puedes tú pelear con la autoridad, o sea, tenemos que ver las condiciones dentro de lo que la sociedad deben cambiar. Uno puede vivir encerrado en un círculo donde no es permitir que llegues a nadie. Así es, instituciones públicas, al contrario, debemos agradecer que venga, que se interese el gobernador, que se interese el rector de venir a la escuela para ver qué necesitamos, para ver cómo avanzamos. Pues maestro, aprovechando el espacio, algún mensaje para nuestros amigos, los jóvenes de su vida universitaria, y sobre todo los alumnos de derecho en estas fechas tan importantes. Yo les deseo que tengan una feliz Navidad, que el siguiente año sea de mucha salud, de mucha vida, y que todos sus propósitos se cumplan, pero también que tengan mucho éxito el siguiente año. Muchas gracias, su nombre completo. Roberto Rodríguez Saldaña, director de la Universidad 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 de Santa Fe. Gracias.